Hola amigos, aquí estamos en otro capítulo del profesor Spaki, mi gran amigo... Clemente. Oye Clemente, mira la cámara, pues ya te enseñé cómo se hace en la televisión. Hoy tenemos un amigo muy especial, un invitado. Denle la bienvenida a Mapachín. ¡Hola! ¿Cómo estás Mapachín? Hola amigos, muchas gracias por invitarme. Hola Clemente, muchas gracias, me encantan tus anteojos. ¿Cómo estás? Bien. Sí, qué bueno. ¿De qué? Cuénteme, ¿de qué se trata este show? Bueno, este es un show de la naturaleza, donde aprendemos sobre el mundo y aprendemos un montón de cosas. ¿De qué más aprendemos Clemente? Explícale Mapachín. De la naturaleza y de los animales. ¡Guau! También aprendemos de viajes, de geografía y de muchas otras cosas. ¡Uy, qué niño! ¡Qué interesante! ¡Me encanta la naturaleza! ¿Qué se va a tratar el show? ¿Y a qué vamos a hacer? Estoy muy intrigado por esta invitación. Buscar animales como tú o otros animales como aves. ¿Y saben qué? Yo supe que hay un nido, yo conozco un nido de pájaros carpinteros. ¡Oh, muy interesante! ¿Les gustaría que los lleve a verlo? Sí. Ok, vamos amigos, vamos. Mira Clemente, esas plantas que extrañas que son. No sé, son muy raras, crecen como los árboles. ¿Tú sabes lo que son, papachito? Mira, acá hay otra. Mira, mira qué extrañas que son. Crecen en las plantas. Mira. Después tenemos que buscar nuestros libros para investigar Clemente. ¡Y mira esta flor! ¡Mira! ¡Mira qué linda! ¿Pincha? ¿Sí? Ya, sigamos nuestra misión. ¡Vamos! ¡Mira Clemente! Ahí es como un nido de pavo, un nido de pájaro carpintero. ¿Dónde? Ahí. ¿Ese es el que decías tú, papachito? No, ese no es. Ese... ¡Oh, pero miren! ¡Ahí hay uno! Ahí. ¡Oh, muy interesante! ¡El que estaba buscando! ¡Pájaro carpintero! ¡Te encontramos! Es una mentira. ¿Cómo hacen esos hoyos? Con su pico. ¿Y cómo hacen unos hoyos tan grandes con su pico? Porque hace como... Hace un segundo como... Tres veces... Mira, mira como canta. Como tres veces... Como... Un segundo como... Cuenta veces, un segundo... Y pone ahí. Está muy lindo. Y su lengua la tiene... Enrolla en su cerebro y va a la lengua. ¡Oh! ¿Y para qué le sirve la lengua? Para atrapar bichos y... ¿Y dónde están los bichos? Están... Al medio de como de los... De los... Árboles. ¡Ah! Están adentro de la corteza. Escondido. ¿Qué tipo de bichos cazan? ¡Hormigas! ¡Larvas! ¡Larvas también! ¿Orugas? No sé si orugas, pero... ¡Orugas, sí! ¡Moscas, no! Esos los cerdos comallones. ¡Qué lindo! Hemos tenido mucha suerte en esta excursión. ¡Mirá, Clemen! ¡Un J.J. azul! ¡Un Blue J. Ahí lo pueden ver mejor. ¡Miren qué lindo que es! ¡Es típico de acá! ¿Te gusta, Clemente? ¿Te gusta la bachín? ¡Miren qué lindo! ¡Mira, Clemente! ¡Un cardenal! ¡Mira cómo canta, qué lindo! ¡Un cardenal rojo! ¡Pero no la veo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí lo veo! Quedémonos viendo aquí cómo está. Que está muy buena esta toma. ¡Ajá! ¡Oh! Lo bueno de los animalitos, de los pájaros, es que uno puede aprender cómo cantan. Entonces, después... ¡Sabe! Después, uno puede saber dónde están. ¡Mira qué ave más linda! Es un rojo intenso. Y se puede reconocer porque tiene un antifaz negro muy, muy lindo. Están llamando a sus hembras, probablemente. Estamos en primavera, aquí en Miami. Y eso, para que puedan tener pollitos y crías. Así es el círculo de la naturaleza. ¿Escuchan cómo se comunica con otro de sus especies? También hace ese pitido. ¿Escuchan ese pitido? Ese pitido es típico cuando no está cantando. Donde marca constantemente su ubicación. Ah, a su pareja. Normalmente estos pájaros andan a dos. Este es un macho. Clemente, ¿cuál es el pájaro que más te gusta de los que hemos visto hasta el momento? El pájaro... No. Ese ya no lo vi. Este. El cardenal rojo. Mira, ahí hay otro. ¿A ver dónde? Ahí, mira, en el árbol. Sí, muy lindo. ¿En el otro? ¡Qué lindo! Encontré una mariposa de él. Ese fue el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado. ¡Hasta luego! Compartan este video y pongan like. ¡Adiós!